El cielo, paraíso donde reside Dios, los ángeles y los bienaventurados, Dios nuestro Señor, ay, Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor, quiera el cielo redentor que tú, sin igual tú, bien como criatura del alma del Señor, tenga aventura y éxito en la vida ejemplar, tenga aventura y éxito en la vida ejemplar. Y si ese benigno cielo en la interioridad, tiene su respectiva sucursal, el suelo firme. Por ejemplo, la singularidad de un centro urbano bajado de allá, que es esa bella, muy bella urbe. Entonces, de esta manera, esa ciudad a la vanguardia, viene siendo la capital, por ende Bogotá, ubicada en la cordillera oriental, al pie de los cerros Montserrat y Guadalupe. Ahora bien, porque el cielo tiene su sucursal en el planeta, brillante, esplendorosa, inmejorable, y por excelencia acogedora, como atributo inexorable, ay, que viene siendo la capital, en consecuencia Bogotá, ay, por lo tanto Bogotá. Ahí, y qué preciosidad, qué preciosidad, hombre, ciudad de un paradisíaco, amplio espectro climatológico. Gema en la variedad, ay, suma en la diversidad, agradable, como en un macizo multicolor de rosa, de exquisito aroma, verdor del follaje de arbustos y árboles. Profusión armónica del césped, sobre la prodigiosa superficie placentera terrestre. Hay hombres, sus hembras, mujeres a la utanza, emprendedoras, valiosas, valientes, valerosas, más bellas y lindas del orbe. Joyas guarnecidas de piedras finas, joyas guarnecidas de piedras finas. Así, de este modo, la invicta ciudad. Actuar hoy, una vez más aquí, en el poema de este afable discurrir. Hay palabras menos, palabras más, palabras menos, palabras más. Bogotá, la sucursal del cielo.